Cadena 30, la televisión más abierta que hay. ¡Bravo! Muchas gracias por seguir aquí en Cocinamos Juntos, ¿dónde más? Vamos a empezar a preparar... ¡Ay, sí vamos, no! ¡Vamos, ya también! ¡Tú vas, tú vas! Manny va a empezar a preparar una deliciosa pasta con almenjas, hierbas y almendras. Una receta muy sencilla, muy sabrosa, que usted en mitad de casa, usted que nos está viendo tan amablemente en la intimidad de su hogar, va a preparar junto con Manny. ¡Adelante, Manny! ¡Gracias, Vargasana, muy amable! Vamos a empezar por decirles que metí las almendras al horno, las tostamos y las voy a empezar a picar en tosco. Usted en su casa lo puede hacer con una bolsita de plástico, pegarle con un martillo, con un rodillo, o con un sartén, lo puede hacer también muy bien y puede picarlas perfectamente. Muy bien. Ok. Aquí quedaba muy bien también. Aquí está muy bien, ya estamos listos. Ajá. Listas. Ya quedaron. Vamos a combinarlas ahora. Muy bien. Parece café. Un cebollín y perejil. ¡Qué rico olió! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico, verdad! Me gusta el olor de la almendra tostada, es mucho más... ¡A integrar! Mucho más rico. Mira nada más qué delicia. ¡Qué bien se integran en este momento los ingredientes de Manny Muñoz! Está listo. ¿Listo? ¿Estamos con eso? Sí, Manny. Ahora, vénganse de este lado, yo tengo pasta cocida, recordemos que cuando voy a cocinar pasta, él va a estar a punto de ebullición, metemos la pasta, puede ser corta, puede ser larga, y vamos a dejar que esté al dente, dependiendo de la calidad de su pasta, es el tiempo de cocción que necesita, ¿ok? Así es. Yo aquí tengo un sartén caliente, vamos a poner suficiente aceite, voy a freír, el día de hoy son las lajitas de aceite, rápidamente, voy a agregar chile de árbol, y voy a empezar a... Técnica de freír moviendo, para que no se me vaya a quemar, y vino blanco, y vino blanco. Una delicia de receta. Miren nada más, que barro. ¡Salud! Es el momento en que todos estornudamos. Pero tú no, Manny, te aguantaste. Voy a agregar almejas. Como sé que mis almejas están buenas, la única manera es que están buenas, estén abiertas, ligeramente como están aquí, vamos a ponerlas. Cerradas no sirven, están muertas, no van a necesitar. Así como están aquí, París. Ahí estamos. ¿Sin mover? Ahí está. Ahí está, así deben de estar. Si es así, por favor descártelas. Y si no abren después de que estamos ya, este, cociéndolas... No se las coman. No se las coman. Esas almejas seguramente estaban muertas antes de que fueran pescadas. El otro día leí que la almeja, se sabe los años que tiene, por cada uno, de los... ¿Años de nosotros, Manny? Pues no sé si en lo de nosotros o de... No sé. O sea, año almejil. Año almejil, ¿por qué? Imagínate. O las oscuras, porque esta ya tendría que... Uy, sería mi tatarabuela. No, ¿por qué no las cuentas? ¿Quieres que las cuente? Mira, ahorita te digo. Vamos a taparlas. Ay, ya viste cómo tenerme callada, ¿verdad? Aquí te tengo muy... Oye, Olga, ya te pate un ojo. Ya estoy tuerta, Manny. Manny. Y se porta bien. O si dice alguna sandez... Me voltea, ¿verdad? Te voltea. Pero ahorita voy bien, voy bien, Manny, voy bien. Porque luego me mareo una, dos, tres, tres. Oye, ya tenemos tu ojito. Setenta y ocho, Manny. Setenta y ocho, Manny. Setenta y ocho. Tú tienes setenta y ocho. Manny, pero una pregunta que yo te quiero hacer. Yo como consumidora, como mamá de casa, voy y pido un kilo de almejas. ¿Las puedo escoger o en ese kilo me pueden poner las hermanas? Usted llega a su casa, le van a poner las que ellos quieran. Pueden tener mucho tiempo de haberlas sido pescadas o arrastradas, más bien, porque recuerde que las almejas están en el fondo del mar, están sobre la arena. Y pasan estas redes que traen estos barcos. Las jalan. Y las jalan. Así es. Entonces. Se van todas. Se van todas. Ajá. Ahora, ¿cómo se lavan? Las almejas se lavan una por una con un cepillito. Porque entre cada uno de los anillos, a ver si aquí por aquí podemos ver. No crean que son lisas. Hay que son lisas, que están padrísimas y que no hay que lavar. Ajá. Pero estas que tienen cocción, esta es una almeja chirla. Hay que darle. Y cada una de estas tiene como un bordecito. No son lisas. Y ahí, esos granitos de mar se concentran mucho y se les quedan pegados. Entonces es muy importante. Pasta está caliente. Mi mezcla de almejas se está empezando a cocinar. Quiero que mis almejas estén realmente penetradas con vino blanco. Que el vino blanco también se combine con esos sabores de las almejas. Y voy por mi plato de presentación. Me hubieras dicho. ¿Qué? ¿Para qué? Yo buscarlo. A ver, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? No, aquí está, mira. Tengo dos platos para pasta, que son muy buenos. Ya voy, chamacos. Y yo necesito que se queden ahí tapaditas un ratito. Les decía yo que se penetren con ese delicioso vino blanco que le acabamos de poner. Miren, nada más está empezando a oler. ¡Ay, qué ricuna! ¡Wow! Esto está buenísimo. Miren, está empezando a oler ya. Y la mezcla de almejas con vino blanco es la combinación perfecta. Y yo tengo mi pasta lista. Que está deliciosa, por cierto. Ya la probé. Está calientita. Y no voy a hacer la mezcla que hacemos siempre. No. Voy a servir mi pasta. Me llevo ya. Y ya está lista. Por separado. Muy bien. Muy bien, brocoli. Eso es lo que voy a hacer. Y ya nada más voy a dejar que mis almejas estén listas. Un ratito más. Y las voy a servir encima con bastante de mi salsa, que va a quedar perfectamente combinado de vino blanco y chile de árbol. Y encima le voy a poner almendras con perejil y cebollín. Y mientras, me voy a... Lo necesites. Y ya está listo. Y ya está listo.